He olvidado sacar la basura He olvidado levantarme a las diez He olvidado pagar los impuestos He olvidado la comida del pet He olvidado el color de tus ojos He olvidado el olor de tu piel He olvidado el sabor de tus labios He olvidado el engaño de tu risa infiel Y no recuerdo tu nombre No recuerdo el antes ni el después No recuerdo la primera noche Ni tampoco la última vez He olvidado como se vente el dolor He olvidado como se olvida He olvidado jugar la partida He olvidado como escribir una canción de amor Y no recuerdo tu nombre No recuerdo el antes ni el después No recuerdo la primera noche Ni tampoco la última vez Por eso olvidé sacar billete al infierno Por eso olvidé también sentirme un dios He olvidado el precepto Precepto moderno De que uno y uno no siempre son dos De que uno y uno no siempre son dos De que uno y uno no siempre son dos No, 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 siempre son dos. Siempre tarde el tercero, una nueva cuenta atrás. No, 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 siempre son dos. 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 No, 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 no. No recuerdo tu nombre, no recuerdo la primera vez No saqué la basura, no me levante a la piel El color de tus ojos también olvidé El olor de tu piel, el sabor de tus labios Y el engaño de tu risa infiel ¡Sacúrame! Amnésico debo estar 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 Gracias por ver el video.